Bueno, empezamos la clase 14 de Ingeniería y Sociedad. Esta clase va a ser dedicada al PULKI II. Nosotros vimos en la clase anterior un poco lo que era en esta carrera, digamos, por un desarrollo tecnológico que implicaba un salto tecnológico, digamos, del motor a pistón hacia el motor a turbina, en la aeronavegación. Nosotros vimos que el PULKI I, bueno, fue un dobro importante de la fábrica de aviones de Córdoba porque, bueno, fue el primer avión a reacción de América Latina y ingresó en la historia con estas características, pero que fue un avión, digamos, que fracasó en el sentido de que su velocidad era poca, se hizo una sola unidad y solamente, digamos, sirvió para demostrar que la Argentina podía fabricar aviones de una tecnología avanzada para la época. eran muy pocos los países, no llegaban a 10 los países que a fin de la década del 40 tuvieran aviones a reacción. Esto, digamos, implicó un prestigio para la Argentina y significó también el deseo de mejorar esta producción, por eso, digamos, el gobierno decide traer técnicos, en este caso, de Alemania, para, ingenieros alemanes, para desarrollar el PULKI II, que es la continuación del PULKI U, si bien los nombres PULKI significaban flecha en agravurcano, se le dijimos que se le ponían nombres muy autóctonos a los aviones, porque con esto se quería significar, digamos, que, bueno, que el país fabricaba productos de origen local y por eso esos nombres tan autóctonos, los motores, los primeros motores a pistón que hizo la FARC, que se llaman el gauche y el indio, bueno, el avión PULKI que significa flecha en agravurcano, que era una manera de demostrar que, bueno, que la Argentina fabricaba su propia producción, digamos, bueno, y entonces, bueno, el PULKI II es un intento de no cometer los errores que hicieron en el PULKI I, el PULKI II lo comenzó, podemos decir, a fabricar o a diseñar, mejor dicho, Morquio, el ingeniero argentino, que tenía 24, 25 años cuando empezó a hacer el PULKI I y luego el PULKI II, y, bueno, con su equipo de ingeniero argentino, digamos, se puso a diseñar otro avión a reacción para que fuera más veloz que el PULKI I. Con el tiempo llegó a la Argentina Kurt Ang, que era un ingeniero alemán ya mayor, podemos decir, ya probado, porque diseñó un avión, digamos, a pistón en la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf 190, un avión, digamos, que fue muy muy famoso y tenía un modelo en los planos, podemos decir, de avión a reacción, el TA-183, que cuando Alemania pierde la guerra en el 45, bueno, quedó en los planos, digamos, no llegó a desarrollarlo industrialmente, no hubo tiempo ni medios para hacerlo, pero que, bueno, él lo tenía, digamos, en su en sus carpetas, podemos decir. Él, cuando termina la guerra, va a Inglaterra a trabajar y, bueno, en Inglaterra se contacta con funcionarios argentinos, se entera de la fábrica militar de aviones en Córdoba, se entera de que hay un proyecto de avión a reacción y él y alrededor de 100 ingenieros alemanes y no solamente ingenieros, sino técnicos que trabajaban ya con él, se vienen todos a la Argentina, a la fábrica de aviones y, bueno, y empiezan a desarrollar también un avión a reacción en paralelo al que venía haciendo Morchio por su lado. Bueno, con el tiempo el brigadier San Martín que dirigía la fábrica de aviones ya estamos hablando de la ECA del 50, ¿cierto? A principios de los años 50, decide unir los dos proyectos de aviones y, y bueno, los dos equipos siguen trabajando juntos, digamos, para desarrollar el Pulqui 2. con el tiempo habría una serie de desavenencias, digamos, entre los argentinos y los alemanes, digamos, los alemanes eran como reacios a mostrar lo que hacían, no compartían todo su conocimiento con los ingenieros argentinos y Morchio decide renunciar y su equipo decide, digamos, renunciar a ese proyecto y dejan el Pulqui 2 en manos de de Kurtang. dentro de este grupo de técnicos alemanes está Horten que es el podemos decir el inventor de las alas en flecha o sea de la de la la delta podemos decir él diseñaba más bien planeadores pero era un defensor de este estilo de diseño alar en forma de B y bueno es lo que que va a ser que el Pulqui 2 tenga alas en flecha bastante revolucionarias bastante marcadas digamos lo que lo va a ser muy veloz pero también lo va a ser más inestable porque ya explicábamos que cuanto menos superficie alar tiene un avión a baja velocidad se torna inestable digamos porque tiene no tiene mucho para agarrarse del aire y tiende a caer podemos decir entonces bueno este diseño del Pulqui 2 va a ser bastante revolucionario porque frente a los demás aviones de reacción bueno el Pulqui 2 tenía un un ángulo en flecha muy marcado digamos bueno cuestión que entre Kurt Ang y Horten a principios de los años 50 bueno desarrollan el el Pulqui 2 y este si digamos va va a rondar los mil kilómetros por hora va a ser un avión rápido el 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 gobierno justicialista digamos lo va a usar mucho como propaganda ¿no? así que tanto el presidente Perón digamos como como Miguel San Martín digamos bueno van a mostrar al mundo y al país ¿no es cierto? este logro de la tecnología argentina que era un avión que bueno podía competir con con los otros dos aviones de la década del 50 que eran famosos digamos que era el Mi 15 dentro del año soviética y el avión Sabre de los Estados Unidos estos dos aviones Mi 15 y el Sabre se van a enfrentar ¿no es cierto? en la guerra de Corea en la década de 50 principios de los 50 en esta guerra de Corea que que bueno que que divide al país en dos que todavía al día de hoy está dividido en Corea del Norte y Corea del Sur la Corea del Norte comunista digamos como uno de los últimos países comunistas que queda sino el último y Corea del Sur con un régimen capitalista este enfrentamiento de la guerra fría que nosotros vimos bueno actualmente continúa en ese país porque tenemos las dos ideologías digamos enfrentadas a través del paralelo 38 que divide digamos Corea del Norte con Corea del Sur en la década del 50 ese país está dividido en dos como hace décadas estaba dividida Alemania ¿no es cierto? en la Alemania comunista y la capitalista incluso ciudades como Berlín que tenían un muro que la dividían de un lado eran comunistas del otro lado eran capitalistas bueno con la caída de la Unión Soviética estas divisiones desaparecieron pero Corea del Norte sigue hasta el día de hoy dividida digamos en dos países Corea del Norte es un país bastante pobre pero con un armamento nuclear muy importante y bueno en esta guerra donde tanto los coreanos del sur quisieron conquistar a Corea del Norte y Corea del Norte quiso conquistar a los capitalistas del sur podemos decir que esta guerra terminó en un empate y por eso quedó el país dividido actualmente Corea del Norte fue ayudada por la Unión Soviética y por los chinos quienes quedan los comunistas y Corea del Sur fue ayudada por los países europeos y principalmente los Estados Unidos bueno en esa guerra si se enfrentaron el Mi-15 y el Avión Saab cada uno con sus sus propias características podemos decir pero bueno mientras tanto el Pulky 2 se probaba en la Argentina era bastante inestable como habíamos dicho nosotros hace un rato hace un momento y bueno y eso generó algunos problemas hubo un par de Pulky que se estrellaron matando a sus pilotos de prueba en total se hicieron alrededor de 5 Pulky 2 nos hicieron muchos y bueno todos fueron destruidos un tercero tuvo un accidente no tan grave pero bueno la cuestión es que el Pulky 2 en el año 55 se produce un hecho ahí político que fue el golpe de Estado contra Perón que se da en ese año en ese año se produce en junio del 55 se puso el bombardeo de la Casa Rosada si las Fuerzas Armadas intentan un golpe de Estado quieren asesinar a Perón y para eso bombardean la Casa Rosada y se golpeó y fracasa pero finalmente en septiembre del 55 se produjo el golpe de Estado que se empieza aquí en Córdoba con el General Donardi y finalmente Perón renuncia a la presidencia y se va del país y los militares se hacen cargo en el tercer golpe de Estado que tiene la Argentina primero del 30 segundo del 43 y este del 55 y bueno y ahí se inicia lo que podríamos decir es una prohibición del peronismo una persecución digamos del partido peronista y la anulación de su obra de gobierno decíamos entonces que en el año 55 se produce el tercer golpe de Estado en la Argentina donde las Fuerzas Armadas deciden digamos desperonizar el país toda la obra de gobierno que había hecho el peronismo el justicialismo se eliminan y entonces tenemos ahí un problema con la fábrica de aviones porque bueno los Pultis fueron propaganda política del gobierno justicialista digamos de hecho la Fuerza Aérea fue creada por el peronismo y eso demuestra un poco que para Perón digamos la aviación era una especie de de interés personal que él tenía donde muchos recursos económicos se pusieron allí en la investigación donde se trajeron ingenieros extranjeros es decir hubo todo digamos un costo económico para desarrollar esta tecnología bueno la cuestión que en el 55 si bien el proyecto de mejorar los Pulkis continúa aquí en la fábrica de aviones bueno no hay mucho interés del gobierno como anteriormente Kurt Ang decide irse del país porque no se siente apoyado y se va a la India a desarrollar la industria aeronáutica a ese país y aquí queda Horten trabajando y bueno el proyecto Pulkis 2 continúa pero digamos ya a fines de la década del 50 se cierra ese proyecto cuando el gobierno argentino decide comprar aviones a reacción a los Estados Unidos en esto también los los pilotos argentinos digamos desvalorizaron mucho al Pulkis y todo porque bueno primero porque hubo accidentes y segundo digamos porque ellos preferían aviones ya probados por eso querían que se compraran los aviones Abre a los Estados Unidos y el gobierno como necesitaba una reacción rápidamente prefirió comprarlos ya hechos en el extranjero porque digamos producían el Pulkis 2 bueno hubiese significado bastante tiempo pero bueno al final se compraron aviones a los Estados Unidos y bueno esos aviones en general llegaron muchos años después luego de ser comprados y no llegaron en muy buenas condiciones técnicas que bueno esa decisión no fue la más la más feliz o la más acertada porque se podrían haber hecho los Pulkis 2 total el tiempo de entrega de los aviones Abre fue tardío también bueno la cuestión que a partir de la decisión del gobierno militar de no comprar aviones no fabricar aviones Pulkis 2 sino comprar aviones por una cuestión de rapidez bueno significó el fin del proyecto de un avión a reacción en la Argentina en la década en la década del 50 esto significó que recién en la década del 80 la Argentina va a volver o sea 30 años después va a volver a fabricar aviones a reacción a través de los aviones digamos Pampa eso para demostrar digamos cómo se perdió tiempo digamos si en la década del 80 se vuelve a hacer un avión con la tecnología que ya se estaba experimentando en los 50 o sea el fin del proyecto Pulkis digamos significó un fracaso realmente para el país porque estos dos aviones el Pulkis 1 y el Pulkis 2 lo único que sirvieron fue para demostrar que la Argentina podía hacer esos aviones pero nunca se fabricaron industrialmente o sea que la Argentina todo ese dinero que se gastó allí sirvió para entrar en la historia pero no tuvieron ninguna consecuencia económica para nuestro país porque esos aviones no se fabricaron industrialmente y cuando hubo que comprar muchos aviones a reacción se compraron al exterior y no se fabricaron en el país o sea que se prefirió la compra antes que la fabricación entonces bueno por eso este proyecto es criticado por algunos como un gasto inútil para otros fue un gasto que sirvió para demostrar que la Argentina puede hacer puede fabricar tecnología de punta como lo hizo con los pulqui 1 y los pulqui 2 pero bueno la cuestión es que esa inversión que se hizo en esos aviones no tuvo mayores consecuencias digamos para la Argentina los aviones no se produjeron industrialmente nunca se comercializaron obviamente nunca se vendió un solo avión al exterior no se fabricaron aviones civiles de uso no militar podemos decir a partir de las turbinas y de toda la tecnología que se generó con los pulqui es decir que fue un proyecto que murió ahí a principios o a mediados mejor dicho la década del 50 y no tuvo mayores consecuencias económicas más fue una pérdida digamos de estos aviones pero bueno los ingenieros que participaron nunca nunca podían saber qué consecuencias iban a tener su su desarrollo tecnológico Horten siguió viviendo aquí en la Argentina estos proyectos quizá digamos él fue el el que más aprendió de estos proyectos porque si bien siempre vivió en Argentina y falleció aquí en nuestro país él siguió trabajando por ejemplo para la fuerza de Estados Unidos bueno siguió diseñando aviones aquí desde desde Argentina que y fue y tuvo premios internacionales digamos por sus por sus proyectos ¿no? sobre todo por el diseño de las alas que es su que es su su oficio era ese digamos dentro del diseño de los aviones el tema de la de la forma de la superficie que tenía la sala digamos ¿no? por eso digamos su fuerte eran los planeadores bueno y él de esos todos esos técnicos alemanes digamos es el que bueno se quedó aquí en la Argentina formó familia tiene hijos viviendo actualmente en Córdoba digamos ¿no? y bueno y Morquio fue profesor digamos del Instituto Aeronáutico y bueno llegó hasta los noventa y pico de años falleció en el 2015 bueno ellos fueron digamos un poco los padres de este proyecto de aviones pulque digamos ¿no? 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 ¿no?